Este apart-hotel está situado en el centro de Sierra Nevada, a 50 metros de los remontes de Al-Andalus. Ofrece habitaciones con vistas a las montañas o al valle. El Hotel Apartamentos Frevenque se encuentra en una plaza principal y cerca de la carretera A44, que enlaza directamente con Granada. Hay aparcamiento gratuito durante los meses de verano. Los apartamentos disponen de televisión, reproductor de DVD y zona de cocina con microondas. Incluyen baño con bañera y secador de pelo. El establecimiento cuenta con conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes, como un bar y una sala de juegos. En el Hotel Apartamentos Frevenque también hay guardaesquíes. Se proporcionan servicios de alquiler de coches y de lavandería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com